Yo les hago improvisar aquí de una cosa cualquiera. ¿Ustedes son capaces de hacerla? Sí. Imagínate tú, que tú eres una señora, ¿eh? Pero no soy esposa. Ah, esposa de él. ¡No, no! Pero es una suposición, hombre. ¿Ya? Son las cuatro de la mañana y él viene tarde. Ya. Entonces tú no lo vas a dejar estar por ningún motivo. Y él pide, por favor, poder... ¿Estoy curado? ¿Ah? Me estoy haciendo curado. ¿Con qué razón voy a llegar a las cuatro de la tarde? ¿Con qué razón voy a llegar a las cuatro de la tarde? Claro, aquí están. Va medio... Para mí, no, de total es una... Es solamente lo que no hay que curarse, no hay que tomar. Ustedes saben eso. Es una suposición de lo que lamentablemente pasa en algunas partes. ¿Ah? Ya. Vamos entonces. Listo. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Soy yo. No. ¿Y a qué hora estás llegando? ¿Y no abrió la puerta? Sí, pues sí, ya la abrí. Ah, ya, ya. Vamos entonces. ¿A qué hora estás llegando? Debiste llegar a las ocho de la noche y estás llegando a las cuatro de la mañana. Fuera, 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 fuera. Fuera. Pe, pe, pero... ¡Fuera, tranquilo! Sí, que son los cuernos. Uy, pero si hasta... Tu hijo no comieron por culpa tuya porque no dejaste plata. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Basta, basta! Pero para ver no más, ¿eh? Lo hacen bastante bien. Pareciera que ustedes se gustan. No. 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 ¿Ah? ¡Tonto! ¿Cómo no? Fue una igual como lo hacemos todas las grabaciones. Hacemos como que somos medio, pero... Pero muy pocas veces, pero... Pero a ti te gusta él, ¿eh? No. Lo encuentro muy orejón. ¿Será verdad? No, está bien. Solamente me contaron los chiquillos que... ¿Sí o no? Que la Carla cuando yo iba subiendo se puso y... ¡Ay, Jean-Claude! Y le digo una... Una cosa... ¡Jean-Claude! Le digo una cosa... Sí. Que a algunas... A Jean-Claude le gusta la Mayory. Una niña de... Del clan de baile. Él mismo me lo dijo. Que la Mayory lo empezaba a abrazar. Y que... ¿Qué allá? ¡No! ¡No sé yo! Dijo que... ¡Papablo! ¡Déjame hablar! Dijo... Dijo... ¿Qué le parece si seguimos? Porque tenemos otras cositas en la tarde, ¿eh? Bueno. Bueno. Después lo arreglan. ¿Es usted que hizo un estrella todo esto? Gracias por la participación también.